Los incrédulos dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia Los que no confían en Él Tienen atrás siguiéndole la pobreza, la maldición Pero el que cruza la línea y dice Decididos por Jesús Prepárense porque viene la bendición El que dice me levanto 100% por Jesús Él sea radical, prepárense porque la bendición va a caer sobre Él Aleluya Vamos a avivamiento, démosle gracias al Señor Aleluya, Aleluya Jueces capítulo 4 Si están ahí digan un buen amén Después de la muerte de Ahot Ahot fue uno de los jueces de Israel Como se las compartió el viernes era zurdo Que eso era una, para ellos era una debilidad en aquel entonces Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán El cual reinó en Azor Y el capital de su ejército se llamaba Císara El cual habitaba en Aroset Goím Entonces los hijos de Israel Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová Porque aquel tenía 900 carros errados Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Dijo amigo, oprimido con crueldad Por 20 años Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora Otra juez de Israel Profetiza y mujer de Lapidot Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel En el monte de Efraín Y los hijos de Israel subían a ella para juicio Y ella envió a llamar a Barak Hijo de Abinoam de Cedes de Neftalí Y le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo Ve, junta tu gente en el monte de Tabor Es el monte de la transfiguración Y toma contigo 10 mil hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de Sabulón Y yo atraeré a ti al arroyo de Sison a Císara Capitán del ejército de Javín con sus carros Y su ejército Y lo entregaré en tus manos Ahora quiero que vayamos hasta el verso 14 Que ahí continúa la conversación Entre Débora y Barak Y en el verso 14 dice Entonces Débora dijo a Barak Levántate Dijo amigo levántate Vamos a ayudamiento Dilo levántate Dilo una vez más levántate Porque este es el día Que Jehová ha entregado A Císara en tus manos No ha salido Jehová de delante De ti Y Barak descendió del monte de Tabor Y de mil hombres en pos de él Y Jehová quebrantó a Císara Dí conmigo Jehová Quebrantó a Císara Y todos sus carros Y todo su ejército A filo de espada Delante de Barak Y Císara descendió del carro Y huyó a pie Amén y Amén Aleluya Levántate porque este es el día Dile al que tienes al lado Dile levántate porque este es el día Aleluya Déjenme oír este Quiero hablarles de decisiones Porque nuestras vidas Nuestras vidas están marcadas Por decisiones Cuando decidimos Crear o tener una amistad Con alguien Esa persona puede influenciar Nuestra vida Cambiar totalmente el rumbo O hacia la bendición O hacia la destrucción O detenernos en la conquista Cuando vamos al altar Porque escogimos nuestra pareja Esto marca totalmente Nuestro destino Quien es nuestra pareja El oficio La tarea que hacemos La profesión que escogemos Ese tipo de decisiones De las que uno no puede ir atrás Fácilmente Son las que marcan Nuestras vidas Y cuando nosotros Decidimos por Jesús Creo que es la decisión Más trascendental Del ser humano Pero yo estoy hablando Aquí de algo más Que una decisión De decir Si yo creo en Jesús Yo te invito a mi corazón Estoy hablando de Determinación De una firme resolución Que va acompañada De valor Y de osadía Cuando Dios dice algo En nosotros está Decidir Creerle Y actuar conforme A lo que Dios ha dicho Si Dios dijo Este es el año Del éxodo El que cree Se levanta Lo declara Lo afirma Se sostiene En esa verdad Porque Dios lo dijo De esas determinaciones Estoy hablando Cuando Él dice Este es el día Levántate Levántate Este es el día Decisiones radicales Que uno solo tome hoy Puede cambiar El destino De toda su familia De una ciudad De una iglesia De una nación Cuando estaban Los españoles En la época De la conquista Y es bueno aprender De la conquista Porque en la Biblia Habla de conquista Y en aquel entonces La conquista Era mundial O ingleses Conquistando allá En los Estados Unidos Los otros portugueses Entrando por Brasil Los españoles Entrando en América Latina Y había una Una Un mover De conquista Y quien conquistó A Perú Pizarro Pizarro Perdón Hizo algo Que desafió A su ejército En la mitad Del camino Estaban desanimados No era fácil Llegar hasta Perú Así que Él tomó Su espada Algo así Como Como esto Y trazó Una línea Pizarro Hizo una línea Así Y les dijo Al norte Está Panamá Y su pobreza Y su pobreza El destino Allá Ser pobres Pero al sur Está Perú Y sus riquezas Escoja El que Fuere Buen Castellano Y trazó La línea Y solo 13 Pasaron La línea Fueron Los conquistadores Del Perú Yo creo Que esa línea Jesús La quiere Trazar Esta mañana En tu vida Dios Está agradado Porque hemos decidido Seguir a Jesús Pero Él Está buscando Gente de Decisión 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 Que cruce La línea Y no mire Atrás Que ponga La mano En el arado Y no mire Atrás Aleluya Aleluya Cuando miras Atrás El camino Se tuerce Esto viene De los Bueyes En el arado Cuando dice No mirar Atrás Es porque Cuando tú Vas arando Con los bueyes Delante Y vas Golpeando Empujando Los bueyes Para que jalen El arado O vas Llevando Tú mismo El arado Como se usaba En ese entonces Y vas Llevando El arado Y lo vas Llevando Y quieres Saber cuánto Avanzado Mira Y vuelve Y continúa Cuando termina La línea Esta persona Ve la línea Recta Y un desvío En el punto Donde miró Atrás Por eso Dice El que pone La mano En el arado Y mira Hacia atrás Ese no De esos no son Los que quiere Jesús Hace 31 O 32 Años Pati Pati Y yo Estábamos En una reunión Familiar Que se hizo En una Pequeña Finca En una Cabañita A unas Dos horas O una Hora De aquí De Bogotá Y nos Invitaron Y fuimos Pero nuestro Espíritu Estaba ardiendo Por Jesús Todos eran Creyentes O la mitad Era creyente Más de la mitad Eran creyentes Ahí Pero mi corazón Y el de Pati Estaba ardiendo Por el Señor Así que En cualquier Descuido De esa reunión Familiar Nos fuimos A un rincón De esa pequeña Finca Y allí Nosotros Nos arrodillamos Y le dijimos Al Señor Nuestra Decisión Yo y mi casa Serviremos Al Señor Como está En Josué 24 Yo y mi casa Serviremos Al Señor Jesús Esta es nuestra Decisión Pati y yo Tomamos Hoy una Decisión Yo y mi casa Serviremos Al Señor Aleluya Aleluya Y nuestros Niños Pues devuélvanse 32 años Eran Niños Pequeñitos Juan Sebastián Ni siquiera Había nacido Cuando tomamos Esa decisión Y no hemos Mirado Atrás De esta Decisión Porque dicen Hebreos Más el justo Por la fe Vivirá Pero si Retrocediere No agradará Mi alma Hablo de Decididos A los que Hoy dicen Yo quiero ser Un decidido A él Es el Espíritu De Dios Le quiere hablar En el libro De Josué Capítulo 18 Josué En la conquista Ya se habían Plantado En Gilgal Y cinco Tribus Ya habían Tomado Territorio Pero siete De ellas No Y entonces Él les dice Hasta Cuando Seréis Negligentes Para venir Para venir A poseer La tierra Que os ha Dado Jehová El Dios De nuestros Padres No eran Decididos No estaban No estaban En Egipto Ciertamente No estaban En el desierto Pero estaban Ya en Canaán Estaban en Canaán Y tenían Una promesa Yo les voy a Entregar Esa tierra Yo Jehová Yo les voy a Entregar Ciudades Amuralladas Y casas Y casas Llenas De todo Bien Yo se Lo voy a Entregar Aleluya Hasta Cuando Estaréis Sin tomar Posesión De la tierra Decisiones Decisiones Ahora El texto Que tomé Como ilustración Del libro De los jueces Es Lo tomé Porque Barak Había recibido Una palabra De Dios Como Israel Tenía una promesa De Dios Que él les Entregaría Esa tierra Barak Tenía una promesa Por eso La profeta La profetiza Débora Lo llama Y le dice No te ha dicho Dios Que te levantes No te ha dicho Dios Que reúnas Diez mil Y que vayas A la guerra Y yo traeré A Císara Que ha oprimido Miserablemente A mi pueblo No te he dicho Que yo iré Delante de ti Te lo entregaré Él tenía La promesa Y la garantía De victoria Porque no era Débora La que le daba El consejo No era su familia Ni el ejército Era Dios Mismo Yo te la voy A entregar Yo te la voy A entregar Veinte años Siendo oprimidos Con crueldad Y él Con la promesa Hasta cuando Te vas a decidir Tienes a Jesús En tu corazón Él te ha dado La unción Te ha dado El Espíritu Santo Por la misericordia De Dios Estamos En un avivamiento Tenemos a Dios Y sus promesas Y él ha dicho Que este es el año Del éxodo Del éxodo Los que le creen Los que están determinados Ellos entrarán En el éxodo Aleluya Aleluya Déjenme les digo algo Cuando una persona Está decidida 100% por Jesús Escúcheme No 99% 100% por Jesús Va a experimentar Cosas que nadie experimenta Viene el día Donde la gente Te mirará Y dirá Él o ella Es linaje De Jehová Aleluya Aleluya El que está decidido 100% por Jesús Experimentará algo Tremendo Que el bien Y la misericordia Lo siguen Pero alguien Me está persiguiendo El bien La misericordia El bien La misericordia El bien Y la misericordia Donde quiera Que tú vayas Te van a seguir El bien Y la misericordia Los ojos de Dios Van a estar sobre ti Todo el año Cuando ellos entraron A la promesa Radicalmente La promesa era que Siempre sobre ella Estarán los ojos de Jehová Desde el principio del año Hasta el fin Cuando una persona Es decidido Por el Señor Es como si se pusiera Una Una camisa Una Una t-shirt Como dicen los americanos Una camiseta De color Fluorescente Que de donde vea Dios sabe Este es mío Este es de los míos Aleluya Hay una protección Para Él Cuando alguien Se levanta Es que la unción Viene Un día te lo vas A poder preguntar A Gedeón Cuando estemos En el cielo Gedeón El Señor Te habló Y Él te respaldó Inmediatamente Dijo no, no, no Cuando me levanté Él me prometió Que estaría conmigo Él me prometió Que conquistaría Mi enemigo Él me prometió Que lo derrotaría Pero cuando me levanté Y destruí El altar de Baal Y levantar El altar de Dios El Espíritu Vino sobre mí Y ahí tuve La victoria Aleluya Si tú preguntas ¿Cuándo comenzó Este ministerio De milagros? Estaba todo el tiempo Desde que nos convertimos Está desde hace Dos mil años Pero fue Cuando nos levantamos No fue que Recibimos una unción Especial Y fuimos a ministrar No estábamos hablando Y el Espíritu Ardía en nuestro corazón Y el Señor dijo Vayan Y nos levantamos Y fuimos Pero sólo cuando Estábamos en esa tarima Después de adorar Y predicar Fue que la unción Vino sobre nosotros Para milagros Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Cuando salieron Las avispas Las avispas O los tábanos Que Dios le dijo En Deuteronomio Y en Éxodo Cuando entren a esa tierra Yo enviaré la avispa Para destruir Tus enemigos Saben Ese nido Ese enjambre Duró 40 años Esperando 40 años Ahí esperando Todas esas Avispas Esos tábanos Los tábanos Son unas moscas Así grandes Que se meten Hasta entre las orejas Y el pelo Esperando Porque cuando Fueron a la conquista Les dio miedo Y no entraron Así que 40 años Cuando Josué Se levantó Dios envió La avisma Contra sus enemigos Levántate Eso es lo que Dice el Señor Es revántate Para que es Tiempo de ser Un radical Aleluya Cuando decidimos Ser radicales Viene la bendición Cuando decimos Yo soy de Él Y solo de Él Es que comienza La bendición Cuando decidimos Oírle Es que viene La bendición En Deuteronomio Dice Vendrán Estas bendiciones Sobre ti Te alcanzarán Bendito serás En tu entrar Bendito En tu salir Bendito Aquello En lo que pongas Tus manos Bendito El fruto De tu vientre Bendita Tu arteza De amasar Bendito Dios enviará La bendición Donde pongas Tus manos Tus enemigos Vendrán Por un camino Y huirán Por siete Caminos Delante De ti Jehová Te pondrá Por cabeza Y no por cola Te pondrá Arriba Y no abajo Cuando Cuando Tú oigas La palabra De Dios Y la hagas Radicales Por el Señor Radicales Por Él Ese radicalismo Es creerle Creerle Si Dios dice Yo le creo Si Él lo dice Yo le creo Es eso Ahora déjenme Les voy a tocar La parte sensible Cuando Él dice Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De bosto Todos quieren El granero lleno Cuántos no quieren El granero lleno La casa llena La nevera llena La cuenta De ahorros llena Cuántos no quieren La bendición Cuántos le quieren Creer De honrar A Dios Con sus primicias Y con sus bienes Cuántos quieren Las ventanas De los cielos Abiertas Y la Que sea derramada Bendición Hasta que sobreabunde No te quepa La ropa En el closet Ni donde meter Tus zapatos No te quepa Sino tanta Tanta bendición Cuánto la quieren Pero cuántos dicen No voy a robar Más a Dios Yo recuerdo Mi primer diezmo Y hasta Como Dios Desató la bendición El día que también Sembré por una deuda Y como El día que sembramos Por esas propiedades Y como Dios Nos abrió la puerta Después de ocho años De imposibles Es la palabra esa Cuando hablamos De decisión Hablamos de confiar Plenamente En Dios Como pisar Yo siento Que hay una raya En el corazón Los incrédulos Dentro de la Cristianidad Dentro de la iglesia Los que no confían En Él Tienen Atrás Siguiendo La pobreza La maldición Pero el que cruza La línea Y dice Decididos Por Jesús Prepárense Porque viene La bendición El que dice Me levanto Cien por ciento Por Jesús Ese radical Prepárense Porque la bendición Va a caer Sobre Él Aleluya Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, 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 amigo. 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 Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. el bien y la misericordia les sigan cada día por un muro de protección alrededor de ellos y unción para conquistar unción para conquistar unción para conquistar dile al Señor avívame avívame enciéndete avívame Señor avívame enciéndeme avívame Señor avívame avívame Señor enciéndeme avívame avívame Señor avívame avívame Señor enciéndeme avívame Señor avívame Señor avívame Señor avívame Señor amos dilo Avívame Enciéndeme Avívame Avívame Señor Avívame Enciéndeme Avívame Señor Avivame Avivame Dece el fuego en ti Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor Dece el fuego en ti Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor Es mi único ilusión Avivame Señor 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 Yo quiero tomar mi decisión Avivame Señor Avivame Señor Avivame Señor 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 Señor Que mi descendencia es radical Por mi Jesús Ahora dilo con todo tu corazón por ti Por tu causa Por este avivamiento Por nuestros pastores Hasta el final Hasta el final Hasta el final Cuenta conmigo Jesús Cuenta con mi casa Cuenta con mi familia Para transformar esta nación Hasta ver mi casa y mi ciudad Hasta ver mi generación y mi sociedad Rendida a tus pies En el nombre de Jesús Profetízalo ahí en las sedes Esta ciudad es para mi Jesús Decláralo allí en las diferentes ciudades Esta ciudad le pertenece a Cristo Ora por esta ciudad preciosa Hoy oramos por Bogotá Señor Está viviendo momentos difíciles Estamos viviendo momentos tal vez de quebranto Pero decretamos que Bogotá es ciudad de Cristo Decretamos que las diferentes ciudades Que las diferentes ciudades donde estamos Le pertenecen a mi Jesús Decretamos que este avivamiento se extiende Hasta lo último de la tierra Si estás viendo por televisión profetiza Mi generación le pertenece a Cristo En el nombre de Jesús Gracias Señor ¿Cuántos pueden gritar un fuerte amén? Amén Amén ¿Dónde están los decididos por él? Dios avivate Vamos Vamos levanta tus manos dile Esto es lo que necesita América Latina Los decididos Amén Avivate Avivate ¡Ve a mi Señor! ¡Ve a mi Señor! Laiduana El doble En el amor Es mi única lusión Es mi única lusión Oh Aviva-me, desciende el fuego en ti Aviva-me, Señor Aviva-me, Señor Y oración Buscando canciones Única ilusión Ah Ah ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Solo a ti! ¡Solo a ti! ¡Es mi única ilusión! ¡Oh, oh! ¡Avívame, Señor! ¡Es en el fuego, en mí! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Avívame, Señor! ¡Puscan un saludo! ¡Avívame, Señor! Aleluya Vamos dale ese aplauso fuerte al Señor Padre yo te ruego Por los que han oído la palabra y quizás No han tomado una firme decisión Radical Valiente Señor, osada por Ti Pero que esta mañana yo creo que el Espíritu Santo les ha hablado Mientras he estado compartiendo la palabra Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones Te ruego que ellos que se levantan a creerte A confiar en Ti, a seguirte Ahora la mano Tuya esté sobre sus vidas En el nombre de Jesús Que ellos se sorprendan en las próximas horas y días Como el bien y la misericordia les siguen todos los días Te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Permíteles entrar en Éxodo En el nombre de Jesús Amén Y amén Demos un aplauso al Señor Aleluya Gracias por ver el Espíritu Santo